Vieja ciudad, calma ilusión, bella verdad, mi inspiración, la ánima antigua, que se va. El señorío de su ayer, nos dice adiós desde un balcón, disimulando su desdén. Tus siluetas recortadas, quitan luz al paredón. La callecita engalarada, se de paso a la ilusión, sombras que ocultan miradas, celos de inmensa pasión. Coqueterías desgranadas, enjaranaste cajón. Mi señora marinera, qué bonito es tu pasito, tu pícara resbalosa, como pica tu adquisito. Muy bien ceñida la falta, muy levantado el pañuelo, dibujando lo que llaman, baile de lo mejorcito. Y esa es la ánima que quiero, y esa es la ánima que añoro. La ciudad de mi quimera, la del terapio que añoro, la que tío la marinera, la que sabe a resbalosa. Hay que volverla amodosa, si esa es la ánima de vera. Y esa es la ánima que quiero, y esa es la ánima que añoro. La ciudad de mi quimera, la del terapio que añoro, la que tío la marinera, la que sabe a resbalosa. Hay que volverla amodosa, si esa es la ánima de vera. Cuando un gallo en madrugada, enronquece un contrapunto. Cuando un gallo en madrugada, enronquece un contrapunto. Ay, lloré, lloré, lloraba, se amanece más en punto. Ay, lloré. Ay, lloré, lloré, lloré.